Vamos a presentar nuestro lápiz cámara con resolución de video 640x480 con 30 cuadros por segundo. Este lápiz cuenta con una cámara oculta, un micrófono escondido dentro del cuerpo, el botón principal. Las funciones de este lápiz son grabar video color con audio, o tomar fotos, o grabar solo audio. Al abrirlo, aparece el puerto USB para poder conectarlo a cualquier PC o notebook. El lápiz también escribe, y existe repuesto de tinta para cuando se agote. Se entrega con hoja de instrucciones en español paso a paso. Además viene un cargador 220V USB con pata retráctil. Y el cable USB para poder conectarlo al PC o notebook. Los invitamos a leer el aviso completo y ahí podrán obtener mayor información del producto. Muchas gracias.